hola muy buenas a todos chavales amigos del canal hoy os traigo en un nuevo vídeo de preguntas y respuestas hace ya un montón de tiempo que ya que no subo vídeos de preguntas y respuestas y hoy aquí os traigo un vídeo de preguntas y respuestas vale d y de pronto no me refuerzo al número 6 y la voy a responder unas preguntas primera pregunta es enrique enrique me ha puesto cuántos años tengo y yo tengo 16 recién cumplidos hace dos o tres semanitas 7 preguntas de esteban colecciones que si me compraré una caja premium de adrenalin pues no lo sé todavía hasta que salgan los de actualización no sé si compraré caja siguiente pregunta es del canal del todo que elegiría de adrenalin oliga este yo le diría adrenalin porque adrenalin mi colección favorita como os he dicho en el antiguo vídeo que si tengo novia y pues no no tengo te apetece para la noche de david a mi climavera porque eres youtube y por qué pues porque me encantas en youtube me encantas en youtube y ojalá llegar a los mil mil quinientos suscriptores o más depende como avance como avance y tenemos el de chase a rosario cuesta que por qué no hay una cámara en horizontal en este caso así la estoy poniendo así vale porque es que mejor si lo pongo así no se ve bien y lo pongo así bien y tenemos aquí el de joan 20 bd que cuando voy a abrir sobres premios bueno ya he hecho un vídeo de un sobre premio de adrenalin y la verdad que no me salió ningún balón de oro y bueno que en este caso ya sólo me falta un balón de oro para completar todos que es el de messi y este domingo a lo mejor en el rastro lo puedo cambiar por 10 más balón de oro y cuando tengo rep lo cambiaré por mes y lo más seguro tenemos aquí el de los rapeto es xl me han puesto muchas preguntas macho y messi o cristiano yo elegiría cristiano porque yo soy de gran madrid y cristiano es el mejor y tenemos aquí el maladona o pelé pues yo elegiría pelé porque son los jugadores antiguos que si subiré pez 16 a lo mejor si subiré jugando al 16 pero no hoy nintendo 3ds o ps vita pues yo elegiría la psp vita porque yo la psp vita la tenía la tuve hace un montón de tiempo y ya por la nintendo 3ds pues no la he probado pero no en realidad no me gusta y tenemos aquí el barca o el real madrid pues mejor mi equipo favorito es el real madrid hasta la muerte y el fifa o pez el fifa el fifa es mejor que el pez y por qué pues porque el fifa tiene mucho la calidad del juego es mejor que el pez las celebraciones se puede hacer en el fifa en el pez no se tira mejor en el fifa a colocar la calidad del juego xbox one o ps4 pues yo elegiría la play 4 porque yo en este caso la tengo y pues la xbox one como que no me gusta vamos antes yo tenía la xbox 360 pero ya a tiempo ya cuando me compro si eso me compro la xbox one tenemos aquí mi liga favorita bueno pues mi liga favorita en la bbva la alemana y ya está de la liga bbva es el real madrid y el betis de la alemana el bolusia dormón y el bayern tenemos aquí vale la siguiente pregunta es de jm colecciones es que si tengo hermanos y bueno si la verdad que si tengo tres mayores y vale la pregunta de también de jm colecciones es que si me ha comprado dos cajas premium alguna vez bueno en realidad si me he comprado dos cajas premium el año pasado de adrenalin y este año y la última pregunta es de rubio 2001 que tenemos si si todos los equipos se eliminaran y solo se quedaran el atlético de madrid y el barça a cual animaría bueno pues yo en este caso animaría al atlético de madrid porque el barça sinceramente me gusta sí pero prefiero el atlético madrid y ya sé que este año va a quedar primero creo que el fútbol barcelona pero bueno no pasa nada y nada chavales hasta aquí el vídeo espero que os haya gustado manita arriba comentar suscribiros y hasta la próxima un saludo y adiós